Estamos trabajando en el marco de un programa que tenemos nosotros desde el Consejo en el cual el pensamiento es Estado somos todos y estamos tratando de trabajar mancomunadamente provincia, municipio y nación en todos los temas que son de interés de la población. O sea, somos Estados somos todos y trabajamos y tenemos como eje y prioridad de trabajo las necesidades de nuestra población. Así que en ese sentido quiero agradecerle a las autoridades provinciales que hoy nos visitan y que bueno, con las que vamos a fijar una agenda de trabajo, esto va a continuar en aproximadamente 3 semanas, donde vamos a trabajar cosas que ya hemos venido nosotros manifestando, que nos preocupan, como por ejemplo el precio, el valor de las tarifas, el transporte de pasajeros, que pasa con, por ejemplo, nuestras trabajadoras de casas particulares, que con los ingresos que tienen no van a poder viajar en colectivo, nuestros estudiantes, San Rafael es un polo estudiantil muy importante y necesitamos que de alguna manera todas estas situaciones se contemple, jubilados, trabajadores, en fin. Pero bueno, el tema es muy complejo y por eso celebramos que tengamos esta mesa de trabajo, el Consejo siempre ha dicho, mi aspiración es a que sea un lugar de encuentro de la sociedad donde todos podamos, con el respeto y en el marco de trabajo que corresponde, salir adelante y estar a la altura de las circunstancias de lo que necesita nuestra población.